Nuestras modelos visten de On Point Girls by Yari. Búscalos en sus redes sociales o llama al 939-788-4926. Bueno mis amigos, y ya yo estoy listo para decirle quién ganó de ellos tres hoy en el Open Talent Show que pasa la próxima ronda por 10 mil dólares. Votaron en telemundopr.com El ganador o la ganadora lo es José Vázquez con la canción Dos Años. José Vázquez. Y no me lo encontraste cantito en el dolor Al escuchar tu nombre correr de boca en boca Entre la risa loca del mundo y del placer Hoy se cumplen dos años de que tú te marchaste Si vieras tú que le dices no Está el hijo que dejaste Él cree que tú eras de amor Y mira nos vamos ahora por ese carro cero millas Ese carro está a punto de irse por el carro cero millas Gracias a nuestra buena gente de Café Oro de Puerto Rico A ley de nada para entregar otro carro Cero millas en Puerto Rico gana Gracias a Café Oro de Puerto Rico Una empresa familiar dedicada al cultivo Procesamiento, distribución, exportación Y venta de café La calidad del café tostado en grano Y tostado molido siempre ha sido el objetivo Para lograr llevar al consumidor Un café de alta calidad Café Oro Producido en las montañas De nuestra tierra para Puerto Rico y el mundo El café que brilla desde la altura Café Oro de Puerto Rico Muy bien Bueno Las dos Nelly Mamá e hija ¿Cómo están Nelly? Hola Así le puse Nelly ¿Cómo están Nelly? Bueno chica Vamos al mambo rapidito Ok Buena suerte Silencio total en el estudio Jueguen con nosotros Nos vamos por el carro cero millas ¿De qué signo es una persona Que nace en la primera semana de enero? A. Pisces B. Capricornio Silencio total B B Y eso es Correcto Continuamos ¿A qué rama del arte Está relacionada la palabra Pictórico A pintura B. Cine B B. Cine Y eso es Incorrecto La pintura Seguimos ¿Qué país ganó la Copa del Mundo de Fútbol Femenino? Francia 2019 A. Estados Unidos B. Alemania A. 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 Estados Unidos Y eso es Correcto Silencio total Próxima ¿Qué es un caltén? A. Un ave B. Un árbol A A, un ave y eso es Incorrecto Un árbol ¿Cuál es el nombre científico de la lechuga? A Apium Graviolens B Lactuca Sativa ¿Qué nombre? A Y eso es Incorrecto Chicas, nos vemos el domingo Mi gente, nosotros nos vemos el domingo Dios los bendiga a todos Mañana, atención, el pueblo de las piedras La Power chicharronada en las piedras En el desvío de la Intel desde la una de la tarde La Power chicharronada para todas las clases graduandas De la escuela Ramón Power Yo voy para allá, que yo me gradué de ahí Mañana Ramón Power La Power chicharronada En las piedras, en el desvío de la Intel Nos vemos Me robaste el corazón lo próximo Buenas noches Gracias por el cariño Buenas noches Seguimos haciendo canciones Aunque no me gane el Grammy Me levanto, abro mis ojos Voy a mi la otra Gracias por ver el video Gracias por ver el video